Danos una noticia en GOMBALGO ANIMATE. Tenemos un nuevo personaje llamado de GOMBALGO ANIMATE y se llama Hank. Bien, ya estoy en GOMBALGO ANIMATE y voy a estar ahora en el GOMBALGO ANIMATE presenta. Guau, algo paso y estoy en el GOMBALGO ANIMATE. Y también va a haber un misterio en Goanimate y disfrútalos todos los videos de GOMBALGO ANIMATE. Eso sería todo y suscriban a nuestro canal de GOMBALGO ANIMATE. Adiós.